Bueno, en este video les voy a explicar cómo hacer la figura humana masculina de frente Van a hacer, primero que nada, la cabeza Con sus líneas ejes Esto ya lo tienen claro Y lo que voy a hacer antes de seguir es tomar la medida de la cabeza Es decir, bueno, si llega desde donde termina el lápiz hasta donde está marcando mi uña La voy a trasladar 8 veces, en total 8 veces Y voy a realizar una marquita en cada una de las partes Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes La cabeza es lo que me va a dar la medida del cuerpo Esta es la proporción ideal Después voy a hacer el cuello, que lo puedo pensar como un cilindro Y la caja El cuerpo se va a separar en dos cajas para el torso La caja toráxica y la caja pélvica Hablamos de caja, pero no es una caja súper recta Así, sino que es una caja a la que ya se le da más la forma del cuerpo Va a llegar un poquito más de la tercera medida Ahí es donde está el ombligo Y después va a haber otra caja, que es la caja pélvica Que va a llegar hasta donde termina la cuarta medida Al igual que la cara, tienen sus líneas ejes Ahí de frente Y ahora lo que tenemos que hacer es agregar brazos y piernas Para las piernas yo me ayudo marcando como si fuera la ropa interior Entonces esto me permite sacar los cilindros que van a constituir las piernas Los cilindros no son cilindros rectos con totalmente líneas paralelas Sino que son más anchos acá arriba en la zona del muslo Y se afinan a la altura de la rodilla La sexta medida de acá que tomamos con la cabeza Hasta ahí van a llegar las rodillas Y después seguimos con la otra parte de la pierna Que también va a ser más ancho arriba Porque ahí están los gemelos Y más fino abajo a la altura del tobillo Para el pie hacemos como una cajita Ahí Y hacemos la otra pierna De la misma forma Al tener el eje medio Eso nos ayuda a ver el tema de la simetría Para que sea igual un lado que otro Cuando la figura está vista de frente Y con los hombros lo que hago es agregar un cilindro acá Para que tengan una idea del ancho Es una cabeza Yo tomo la medida Y desde la línea media voy una hacia un lado Y otra hacia el otro Y ese va a ser el ancho del cuerpo Ahí Junto con los hombros, ¿no? La medida Entonces A esta altura A la tercera cabeza Por un lado Acá está el ombligo Y también Lo que va a llegar Es el codo Entonces Este primer cilindro Llega hasta ahí Voy a marcar otro circulito Para la articulación Del codo Y después la otra parte del brazo Que las muñecas Van a llegar un poquito Apenas un poquito Más abajo De la línea De acá De cuando termina la pelvis A la altura del pubis A la altura A la segunda cabeza Lo que vamos a encontrar Son las tetillas Y un poquito Apenas un poquito Más abajo Están los pectorales Las costillas Van a estar A esta altura Y la verdad Que con que lo formen Así Ya está No les quiero dar Tendrada Ya mucho Mucho más Dónde Dónde están Los músculos Y todo Lo que podemos marcar Son algunos huesitos Que se notan Que sobresalen Acá está la clavícula Lo pueden pensar Como Como un manubro De bicicleta Cullito Ahí lo pueden pulir Un poquito El dibujo Pero la verdad Que no No es lo más importante La verdad Me interesa más Que aprendan La estructura Primero Y después Vemos lo otro Si quieren Pulen Un poquito Las formas Pero No más Que eso Vamos a unir Acá Para que Que sea tan raro Lo que hago Estoy poniendo Los huesitos Del tobillo Y marcando Un poquito La rodilla Y terminando De cerrar La pierna Que había quedado Abierta Por el momento Con esto Está perfecto Si De cerrar